Más información en esta mañana de la radio, vamos a hablar de deportes, porque se disputa el 9 de julio la séptima edición de la Copa San Martiniana. Hay un equipo del Club Deportivo Argentino que va a estar participando y vamos a hablar en viaje con quien está a cargo de este equipo, Matías Urquiza que está en línea. Matías, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día a todos y no, no, de nada, siempre estamos para esto. Matías, bueno, contanos cómo surge la posibilidad de estar participando en esta competencia. Nada, yo soy del 9 de julio y ya hace 5 años que estoy en Peboajó y bueno, el club donde estamos yendo es donde yo me formé futbolísticamente y conozco a toda la gente ahí y bueno, sabían que yo estaba trabajando para el Club Deportivo. y nos llegó la invitación y bueno, lo charlamos en comisión y con la ayuda de Tomás Aribe, Bochita Vallao y la comisión directiva dándome el ok, decidimos emprender este viaje y más que nada también con la ayuda de los padres. Bien. ¿Quiénes son los chicos que van a estar participando? ¿Qué categoría? ¿En qué consiste la competencia? La categoría que vamos es la categoría 2008, que sería categoría novena en Peboajó, viajamos con un total de 17 chicos, ¿sí? Y la Copa San Martíniana, hay equipo de Tres Algarrobo, de Cazares, va el equipo Sarmiento Junín que participa en AFA hoy en día y la verdad que el viaje este y la experiencia esta es más que nada para formar valores, que los nenes aprendan a colaborar entre sí y conocer sus diferentes ideas porque es la realidad en estos tres días que vamos a pasar, más allá de un resultado o de cualquier cosa que sería lo menos importante en esto, es que ellos aprendan y vivan cada momento del viaje, cada momento estando 9 de julio, que no se lo olviden nunca. Bien. Matías, bueno, lo que decías también tiene que ver con que los chicos adquieran experiencia, hay equipos que están jugando ya a otro nivel. Exactamente, es la experiencia de ellos de competir contra otros equipos, ya sea de 9 de julio, Tres Algarrobo, Junín, lo lindo para ellos, las sensaciones que le corren por dentro a ellos son cosas lindas que no la viven todos los días. Entonces que lo disfruten, lo que nosotros remarcamos con los profes que también están conmigo, que sería Fernando Bauché y Felipe Gómez, que entre los tres armamos esto y lo que les remarcamos es que disfruten y vivan cada momento como si fuera único. Bien. Y seguramente así va a ser. Bueno, también el apoyo del club es fundamental para este tipo de proyectos, uno sabe que los viajes son costosos, que es complicado, la organización también lo es, pero tener la oportunidad y que el club los apoye también es muy importante. Sí, sí, es importante siempre que el club les dé una mano, nos dé una mano, como en este transcurso están invocados más con las inferiores del club, vuelvo a repetir, Tomás Aribe y Omar Bayao, el Bocha Bayao, que son ellos los que están más con el tema inferiores y la verdad que nos dan una mano, Julián Aribe, siempre están ahí al pie del cañón para lo que los profes necesitamos en fútbol y en todas las disciplinas en general. Bien. Bueno, contanos cómo es la organización, se sabe cuándo juegan los chicos, de qué manera se va a desarrollar toda la actividad a partir de que lleguen a 9 de julio. Estamos, mirá, justamente estamos entrando a 9 de julio, nosotros ahora llegamos, inscribimos los chicos, a la una de la tarde es el desfile de todos los clubes que van a participar del torneo, y a las 3 de la tarde tenemos el primer partido contra Agustín Álvarez de 9 de julio, nos tocó Agustín Álvarez, hoy a las 3 de la tarde, y mañana jugamos a las 12 contra San Martín, y a las 3 de la tarde jugamos contra San Agustín y cerraríamos la zona del grupo. Y el sábado jugaríamos por, si clasificamos por una semifinal o si no, los equipos que no clasifican siguen jugando igual también por otras cosas, ya que lo importante es que los nenes jueguen y no tanto un resultado o la competencia en sí, en estas categorías y en esta edad de formativa. Totalmente, totalmente, bueno, ojalá sea una excelente experiencia para ustedes como profes, para los chicos que tanto necesitan esto de interiorizarse un poco más y de amigarse un poco más con el deporte, felicitaciones por la iniciativa a ustedes y también al club por permitirles estar. Dale, muchísimas gracias y te vuelvo a repetir, lo importante es que los nenes vivan una experiencia, estar lejos de sus papás también, que son chiquitos, los padres también, para los padres es algo, algo también nuevo para nosotros como profesor y nada, agradecerle a toda la gente, a los papás, al club y a todos los profes que también hacen esto, que sin ellos no sería posible y a disfrutar y a pasar tres días hermosos y distintos a lo que estamos acostumbrados. Ojalá así sea y estaremos hablando a la vuelta. Dale, muchísimas gracias por la comunicación y un saludo a todos. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Buen día para ustedes también, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Matías Urquiza es uno de los profes a cargo del equipo de fútbol de Octava, que está participando, estará participando durante tres días en esta séptima edición de la Copa San Martiniana, en 9 de julio, una experiencia nueva como para que los chicos puedan jugar a otro nivel y compartir otras experiencias con otros chicos. ¡Gracias!